Muy buenas tardes, muy buenas tardes, mis amados hermanos, amigos, en esta preciosa tarde, hoy es lunes 22 de enero del 2024, este es tu hermano y amiga Luchi, de Delicias Luchi Bloss, pasando por aquí para dejarles una rica receta en este día, no me vayan a criticar, pero aquí somos locos con arroz con habichuelas y carnitas y ya usted sabe como somos los dominicanos, amén, así que por aquí mire, tengo mi habichuela, que ya están casi blanditas, le eché un pedacito de auyama, una habichuelita roja, amén, así que ya casi está a punto de sazonar, para sazonarla, poderoso Dios, continuamos por aquí mi gente, ay Dios mío, Señor, ay que lindo Dios, yo espero que ustedes se encuentren bien, yo espero que el Señor en este hermoso día le haya dado nueva fuerza, yo espero en Dios que todos estén, verdad, bajo la cobertura del Señor, amén, como siempre le digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, vive Jesús, aleluya, en esta hermosa tarde, si me ven así es porque tengo un uniforme de trabajo, que llegué de trabajar y me puse a cocinar rapidito, porque tengo que coger una clase más tarde, ya le dije que tenemos una habichuelita allí puesta, que se están allá a punto de, ya para así sazonarla, verdad, por aquí tenemos uno bité de chuleta, poderoso es el Señor, yo voy a hacer dos paquetes porque ya que mañana es martes, hoy yo no tengo culto, pero mañana tenemos culto con el favor de Dios y Cristo no ha venido durante la noche, pues entonces yo lo que hago es que los lunes cocino de comida para el día de hoy y para el día de mañana, son dos paquetes de bité de chuleta, cada uno tienen cuatro slice, vive Jesús, así que nos da para comer esta noche y mañana, esto es lo que los voy a estar echando a nuestras habichuelas, un cuartito de cebolla, un cuartito de pimiento rojo, salsa, sazón ya hecho, por mí, orégano, pimienta, cilantro, poderoso Jesús, aleluya, un cubito de pollo y seguimos con la hermosa receta, espero que les gusten, estoy como que fuera de línea, porque tenía mucho que no grababa así una receta, verdad, paso a paso, le puse una la semana pasada, creo, pero no hice el paso a paso como tenía que hacerlo, amén, así que yo espero que les gusten, que lo hagan en su casa, la habichuela es una libra de habichuelas que tengo allí con un pedazo de calabaza de auyama, no muy grande, como un cuarto, vive Jesús, aleluya, y espero que les guste, si me ven así como que un poquito down, es que tengo hambre, tengo hambre porque me fui a trabajar y no me llevé el lonche y no me dio tiempo a comprar comida por ahí para comer, así que nada, Dios me lo bendiga mucho y continuamos en este hermoso día con esta hermosa receta, ok mi gente hermosa, mire, por aquí continuamos, aquí están los vistecitos, ya yo lo lavé, ahora lo voy a sazonar, ya mismo sale la olla de presión pitando porque la tapé un poquito para que se espese un poquito más, se terminen de ablandar, aquí estamos sazonando, le eché un poquito de sazon, le eché un poquito más, este es arguto mi gente, usted lo hace como usted quiera hacerlo, amén, yo lo hago como a nosotros nos gusta, aquí en la casa, vive Dios, aleluya, aquí le vamos a echar un poquito de adobo, a mi me encanta esta salsita, el que sabe, sabe, un poquito de orégano, ese orégano mi gente, yo lo compro entero y lo trituro, ustedes saben que yo lo amo a cada uno de ustedes, lo llevo en mis oraciones, pidiéndole al señor, que cada día, todo lo que vayan a emprender, toda petición, vive Jesús, aleluya, que usted la deposite en la mano del señor y que Dios la conteste conforme se haga su voluntad, miren, yo no le voy a echar ni cebolla ni nada de eso, porque lo voy a hacer así como que a la plancha, al sartén, como usted le quiera poner, yo sé que lo voy a hacer vuelta y vuelta y pa, lo voy a echar con un chipito de aceite en el sartén y lo vamos a poner ahí, eso se ablanda bien rapidito y después pues le pico una cebolla por encimita y se la ponemos, así que continuamos con el video, ok mi gente, aquí seguimos, miren ya el sartén está calientito, vamos a ponerle un chorrito de aceite, vive Dios, aleluya, mi gente perdónenme que yo hoy como que no estoy muy, pero que tengo hambre, usted sabe cuando usted cocina con hambre, yo estoy cocinando con hambre hoy, yo si estoy cocinando con hambre, poderoso es el señor, y como a mi me gusta la comida, con un poquito de color, vamos así a polvorearle un poquito de azúcar, vamos a esperar que esto se ponga un poquito, se dore un poco y echamos la carne, bueno mi gente aquí estamos, vamos a poner la carnita por aquí, me gusta, usted quiere que yo le diga, a mi me gusta así, no me gusta la carne sin color, así mismo yo hago el bitteré también, bueno, continuamos con la receta, así yo lo dejo, ahora lo tapo, que se cocine con su propio juguito ahí, por aquí seguimos, aquí estoy sofriendo el sazón de la bichuela, aquí también la cebolla, el pimiento, un cubito de pollo, el orégano, vinagre, pimienta, aquí le puse el cilantro, ve, yo puse la olla para que se pesaran un poquito, a mi me encanta esas habichuelitas, son habichuelitas rojas, pequeñas, usted ve, mire, ahí, son de la pequeña, yo tengo mi mano limpia, cuidado, cuidado si se ponen a pecar delante de Dios, aquí vamos a dejar que esto se sofría bien, cuando se sofría, se lo vamos a poner a la habichuela, yo no sé ustedes, pero yo tengo una hambre de comerme esa habichuelita, que malo es uno cocinar con hambre, como dicen, verdad, bueno mi gente, aquí seguimos, mire, ya el sazón se sofrío y aquí se lo estamos echando, yo no desperdicio nada, nada de nada, dirán, bueno, la sierva vino hoy con hambre, ¿saben una cosa que se me olvidó? ay santo Dios, ay, la salsa, no se la eché, al sofrito, que estaba haciendo, pero aquí estamos, en Victoria, así que ahora yo voy a buscar la olla para poner el arrocito, y continuamos con esta rica receta del día de hoy, por aquí continuamos, miren, yo voy a hacer el arroz, como una persona, cuando yo vivía en Puerto Rico, yo miraba que ya lo hacía, y el arroz le quedaba delicioso, usted no lo tiene que hacer si no quiere, eso son cosas mías, ella ponía el caldero, esta olla es un caldero, le echaba un poquito de aceite, dejaba que se calentara, y le agregaba un secreto que yo le voy a enseñar, mire la carne como va, mire nuestro vitecito, ve, tan delicioso, tan delicioso, mi suegra dice que el que tiene hambre se me puede esperar que yo cocine, porque yo cocino rápido, cuando tenga hambre o no tenga yo cocino rápido, mire, yo le voy a poner dos dientes de ajo, machacadito, vamos a dejar que el ajo se fría un poquito, y luego lo vamos a poner la sal, mi gente, eso le da un gusto al arroz blanco que usted no se imagina, yo sé que hay personas que tienen diferentes formas de cocinar su arroz blanco, su comida, cada quien tiene su estilo, pero mire, créame que si usted pruebe este arroz blanco, con esos dientitos de ajo, machacadito, frito en el arroz, va a quedar a otro nivel, créame que sí, y la sal, mi amados amigos y hermanos, yo se la he hecho al ojo, no sala, esta sal no es muy salada, así que continuamos con la receta, por aquí seguimos, miren la cantidad de agua que le eché, yo utilicé esto, yo le eché uno por acá, quedó como un dedo vacío para arriba, y uno completo como hasta por aquí, y otro por acá, de agua, porque voy a hacer como una, dos libros y media de arroz, o tres, no sé, yo tengo un jarrito, me di el arroz por allí, el tiro viejo, el que me oiga de jarrito va a saber de lo que le estoy hablando, pero esta es la medida del agua que yo le eché, como pueden ver está bien viejita, no tiene nada, se le han borrado los números, pero usted lo hace a su gusto y a su manera, amén, así que continuamos con esta receta, miren nuestras habicholas como están, están deliciosas, deliciosas, miren la diferencia de usted hacer el sofrito, de sofreír el sazón y todo lo que le va a echar a la habichuela, miren, miren, y dominicana que no haga habichuela así, no es dominicana, aunque esté en los países extranjeros como andamos nosotros por aquí botados, como quiera tiene la costumbre que su mamá le enseña que sea habichuela así, así que seguimos con la receta, ok mi gente, miren, cuando yo le dijo un jarrito, esto es un jarrito, un jarro de masa de cangrejo, que yo había comprado y según la etiqueta dice que tiene una libra, que coge una libra, yo he hecho dos de estos para dos días y un poquito, yo lo hice así, esa mitad y dos llenos, así ve, y eso nos da para hoy, para mañana y hasta para el miércoles, amén, cada quien tiene su forma, yo le digo, usted lo hace como usted quiera, pero así es que yo lo hago, esto tiene una libra, o sea, yo me dejo llevar por este jarro o por este pote, como usted lo quiera, como usted lo conoce y esa es la medida que yo uso de arroz aquí en mi casa, para mí, para mis hijos, así que continuamos con esta receta, miren mi gente el arroz por aquí, ustedes ven como queda, así, ahora lo tapamos, miren nuestra habichuela, tan deliciosa, yo paso la semana comiendo habichuela de esta, la semana entera, así que nos vemos ahorita con el plato terminado, miren la carnita que le eché un poquito de agua para que se haga una salsita, y ya nos veremos ahorita con el plato final, Dios me lo bendiga, bueno mi gente hermosa, por aquí estamos ya con la receta terminada, miren el plato, la habichuelita y los bistecitos, son de chuleta de cerdo, amén, así que vamos a probar, yo tengo hambre mi gente, señor bendice, santifica, Dios mío, de contamina, sufra el que no tiene, en el nombre de Jesús, sabes una cosa, la diferencia que hace, pero usted hacerle el sazón, sea a sofrir el sazón, aparte de la habichuela y echárselo, miren, marca una gran diferencia, usted quiere probarlo, hágalo, que le va a quedar deliciosa, y el arroz con un gusto a ajo rico, al que le guste el ajo, y el bistec es delicioso, así que nada mi gente, hasta aquí este videíto del día de hoy, solo le puedo decir que Dios me lo bendiga, gracias por compartir, gracias por suscribirse a mi canal, comparte, dale like, para que, verdad, YouTube nos recomienda, y sigamos creciendo como una gran familia, espero llegar a 200 suscriptores, que estoy en 146, mi gente, así que activen esa campanita de suscripción, así que el señor me lo bendiga, pasen bonita noche, bajo la cobertura del Dios Todopoderoso, y que el Espíritu Santo sea el que vele su sueño en este hermoso día, que el señor me lo bendiga.